¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. En efecto, el día de hoy he recibido la carta, un oficio firmado por el propio ministro de Defensa, el señor José Luis Chávez Cresta, ministro de Defensa, un oficio de doscientos cincuenta y dos millón dos mil veintitrés, donde me pide pues que en un plazo de setenta y dos horas yo me rectifique de las informaciones dadas, específicamente en dos aspectos, el suscrito amenazó y destituyó a la señora Lina Sánchez Camada, y por obra y gracia, el suscrito se tiene un plan para acabar definitivamente con el gobierno del señor Castillo. Aquí tenemos que señalar lo siguiente. En internet hay una información pública. La señora Lina Sánchez Camada fue amenazada y destituyó a su cargo y se encuentra un audio donde ella habla con un general, Canales, y ella se queja que han ido a golpearla a su casa, pegarle, y que ella quiere testigos, y que había una reunión el siete de diciembre, y que había un plan para sacarlo al presidente Castillo, aprovechándose de él, engañando, mintiéndole, y que en ese plan ha estado pues según la señora Lina Sánchez Camada en información pública, y según este audio, ha estado el señor pues Chávez Cresta, el señor Bobbio, y han habido lo que hoy comienzan y tienen los grandes puestos en el ejército, ¿no? Quien ocupe el número uno del ejército, quien tiene diversos puestos, han estado en esa reunión, que antes no los tenían. Luego también la señora Lina Sánchez Camada tuvo una entrevista con la periodista Milagros Leiva, el catorce de marzo del dos mil veintitrés, donde aparece y Milagros Leiva pregunta, ¿por qué Chávez Cresta no le dijo a la presidenta Boluarte que el día siete de diciembre del dos mil veintidós estuvo en el Ministerio de Defensa? ¿Quién autorizó el ingreso del ministro de Defensa, general Chávez Cresta? Y el golpe al profesor Castillo ya estaba planeado, según lo que dice la señora Lina Sánchez Camada, ella dice, ya estaba planeado, ideado, y que lo han emboscado al presidente Castillo, le han mentido y le han obligado a leer un discurso. Eso está en el audio de la entrevista que hace. Estos hechos están con pruebas, videos, y audios de la denuncia ciento treinta y ocho millón dos mil veintitrés, que el presidente Castillo ha firmado, y le ha puesto la señora Sánchez Camada como testigo presencial. Pero no solamente está ella, está el general Canales del ejército, y que era el ayudante y que le llevaba a la agenda al general Bobbio. Entonces, este general del ejército, se escucha en el audio, dice pues que al presidente Castillo le han engañado, y que a la señora Sánchez Camada le han ido a golpear unos marinos, le han ido a amenazar a su hija, le han ido a Cañete, y que estos marinos tienen mucha vinculación con Montoya. Y también explica que el día siete de diciembre había una edecan de apellido Palacios, que iba del Ministerio de Defensa a hablar con el general Williams, presidente del Congreso. ¿Qué tenía y qué coordinaciones había entre el Ministerio de Defensa con el presidente del Congreso, Williams? ¿Qué tenía que decirse, planearse, edificarse? Y que también señala que cuando el presidente Castillo lee el discurso y lo hace temblando, es que ya le habían dicho que las Fuerzas Armadas no estaban con él, y que lo habían engañado, lo habían utilizado, se habían burlado de él, y que inclusive un general que estaba ahí presente y que todos lo vieron, dio un litro de democracia otro. Y que este la dictadura había caído. Entonces, estos hechos están en la denuncia penal, ciento treinta y ocho de dos mil veintitrés, y también están presentados como testigos en el caso de conspiración, rebelión y abuso de autoridad. Sin embargo, la fiscalía no lo llama, no la quieren tomar declaración, no quieren ajuntar el audio, no quieren llamar a los generales, no quieren señalar eso, porque al presidente Castillo no se le permite actuar las pruebas pese a que se ha pedido y se ha determinado. Hemos ajuntado, como le digo, las pruebas, los videos, los audios, las denuncias penales que esta señora Sila Sánchez Camada lo ha puesto. Por tanto, el artículo doscientos treinta y uno punto uno del Código Penal señala que las declaraciones que uno hace en calidad de abogado litigante entre el juez o el fiscal, que en este caso son escritos y denuncias que se ha presentado ante el fiscal, son parte de un tema judicial que debe ser investigado dentro del proceso penal. En esa línea se le está dando respuesta a el general Sánchez Cresca. El doctor Eduardo Pacha, en lo referente a esa denuncia que presentó el presidente Pedro Castillo y que usted, como abogado defensor, lo adjuntó en lo referente a esto. La semana pasada parece que la fiscal de la nación, Patricia Benavides, habría no llevado a consideración para que se prosiga con esta investigación, por lo tanto, se habría archivado. Ustedes han presentado algún recurso de queja ante esta disposición fiscal. En efecto, doctor Bautista, usted vea usted que con fecha trece de enero, trece de junio del dos mil veintitrés, se presentó la disposición uno y los cinco días vencían el día de hoy, veinte de junio del dos mil veintitrés. Y esto es de vital importancia en la línea de que nosotros tenemos que tener presente que en los casos, en este caso, la fiscal hace una formalización o hace un archivo y no quiere investigar la denuncia preliminar alegando algo interesante y anecdótico y hasta chistoso. Y el día de hoy se ha presentado recurso de queja. ¿Cuál es lo anecdótico? Lo anecdótico es que ella pone que si bien es cierto existe el video de la señora Patricia Chirinos y el audio de la señora Patricia Chirinos, de la señora Maricarmen Alba, de la señora Moyano, y que hay este audio de la señora Sila Sánchez Camada, lo que no hay es las armas y por tanto si no hay el delito de rebelión porque dice de alzarse en armas, esta figura sería típica en la línea de que no se configuraría el elemento del tipo penal. Cabe recalcar que en la en el caso de conspiración, rebelión y abuso a autoridad que se le hable al presidente Castillo, él hace un discurso y no hay armas, no se da el elemento del tipo penal. Sin embargo, la Corte Suprema ha señalado de que existe el delito de tentativa en la línea de que él da el discurso, Castillo da el discurso, pero que las Fuerzas Armadas no llegan a acatar las armas porque hay una fuerte de querer que estaba en el camino de la realización, ¿no? Entonces, esa teoría, que si bien es cierto el Ministerio Público formalizó y logró la prisión de dieciocho meses y así lo apuntó en la Corte Suprema, también es cierto que la Corte Suprema ya marcó una línea. Si esa puerta ya ha sido abierta, vale decir que conspiración son los que se juntan, hablan y dicen, y la señora Mari Carmen Alba en el audio que se le pone y dice ella claramente, van a ir varios constitucionalistas y todos ellos van a decir que solamente son elecciones presidenciales y no van a ser elecciones congresales, solamente presidenciales, y en ese sentido vamos a nosotros razonar y así se va a señalar. Vale decir, en palabras simples, iban a deformar la Constitución utilizando a determinados constitucionalistas que el día de hoy sabemos que la señora Lina tiene diez constitucionalistas que están, pues, y todos ellos son expresidentes del Tribunal Constitucional y están asesorándola, ¿no? Por tanto, esa línea y ese camino se ha seguido. Esto es fundamental y es importante porque sí existe y sí hay delito. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? En primer lugar, señalar que la señora fiscal de la Nación en el recurso de elevación de actuados de la Junta Fiscal de Supremos, hemos señalado de que la fiscal de la Nación, Patricia Liz Benavides, en la línea de que tiene una medida cautelar por la organización de la ONU, porque ella mencionó que el presidente Castillo la perseguía y que su gobierno era víctima de una persecución y logró una medida cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el artículo sesenta y uno punto dos del nuevo Código Provincial Penal advierte que aquel que es víctima del imputado no tiene y debe de inhibirse. Por tanto, ella debió de haberse inhibido y esto pasará al fiscal supremo más antiguo, específicamente al señor fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, lo cual no se realizó o no se hizo. Esto es importante determinarlo porque la fiscal de la nación debió haberse inhibido en todo el extremo, y pasarlo al señor Pablo Sánchez, quien debió de haberse pronunciado al respecto y no lo hizo. Otro aspecto fundamental es que ya la Corte Suprema en el delito de conspiración y rebelión advertiría que el tema de salirse o de señalar o de hablar y ponerse de acuerdo para el tema de usar las armas terminaría en un tema de secuencia que la señora Moñano, la señora Maricarmen Alba, la señora Patricia Chirino, todas ellas han hablado y las armas han sido utilizadas al momento de la detención el siete de diciembre en la avenida Wilson, cuando al presidente Castillo lo van a detener y lo apuntan con un silencio en mano, dada esta orden al general Bicetti Salazar y el coronel Brian Ramos, que era jefe de palacio de gobierno. Esto es fundamental porque las armas ya existieron y fueron en contra del presidente Castillo y aparece en la avenida Wilson. Y ahí es donde hay inclusive una eh un plan para matarlo que es lo que se ha denunciado. El doctor Eduardo Pacha eh también están participando aquí en este conversatorio legal el doctor John Vargas Vargas y el doctor Adolfo Lachea y ellos al inicio de esta este programa le tratamos el tema de la prisión preventiva de la ex premier Béxi Chávez. Eh en estos momentos tendría que son consecuentes la sala penal suprema referente a la prisión en un primer momento del señor Pedro Castillo ahora ya han ordenado su prisión preventiva de Béxi Chávez. Entonces eso sería como un preludio de que se van a ir atrás de los otros ex ministros y asesores inclusive el señor Aníbal Torres. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Mi mi apreciación al respecto es desde que ya ciento un votos no es igual a ciento cuatro votos y las matemáticas han cambiado eh no tiene lógica ni sentido por tanto eh debería proceder al asilo diplomático o vacilarse a las personas porque ya comienza una persecución contra todos los ministros y diez ministros de estado y eso no es derecho ni es justicia eso es venganza entiéndase usted también que inclusive eh ciento cuatro votos no es igual a ciento uno y hasta ahora eh nadie ni la corte suprema ha dicho que no ha habido ciento cuatro votos ahí yo he visto en las resoluciones del eh la corte suprema y hablan de una moción de vacancia del día siete de diciembre por el discurso del presidente Castillo a los ocho y cuarenta pero la moción de vacancia tampoco existió en la línea que no tenía número que no tenía escrito y menos tenía veintiséis firmas que pide el artículo ochenta y nueve punto c eh punto a letra c del reglamento del Congreso de la República por tanto no existió esto entonces ellos me refiero a la corte suprema parten de la línea de que estaban en flagrancia pero en flagrancia también hay una ley hay una ley de flagrancia hay un juzgado de flagrancia hay un procedimiento de flagrancia esto implica que una vez que se comete el delito en flagrancia se tiene cuarenta y ocho horas para instalar el proceso inmediato y hasta el día de hoy no se ha no no se ha procedido en el caso de conspiración el tema del proceso inmediato eso debería realizarse toda la fiscalía brilla por sustancia y no ha realizado esa diligencia debería hacerlo si estamos en flagrancia que se aplique la ley de flagrancia proceso de flagrancia y los reglamentos de la ley de flagrancia esto es interesante porque usted entienda que la flagrancia eh solamente dura cuarenta y ocho horas tiene un plazo de duración sin embargo la disposición uno eh señala y dice no le hicimos proceso inmediato perdón le puse uno del congreso no le hicimos el antejuicio político al presidente de la república dice la corte suprema porque estaban en flagrancia pero sale la disposición dos del congreso y esa es la que lo invabilita el presidente castillo y esta sale el domingo en rigor el miércoles siete de diciembre era miércoles y sale la disposición cero uno eh dos mil veintidós dos mil veintitrés del congreso de la república la disposición cero dos sale el domingo y el domingo ya había pasado miércoles jueves viernes sábado domingo cuatro días entonces ya no había flagrancia lo que había era un mandato de detención preliminar dada por el juez en la línea de que pues decía eh que le había un mandato de detención por eh siete días entonces ¿por qué no hicieron el antejuicio en la en la resolución dos del dos mil doce dos mil veintidós dos mil veintitrés? Eso no lo explica sin embargo viene otro absurdo más si hablamos del tema de la flagrancia el congreso de la república saca las disposiciones tres cuatro y cinco en el caso de Bexy Chávez de Roberto Sánchez y en el caso de Willy Huertas porque menciona y dice que este el presidente Castillo ahí es testigo de Pedro Castillo Terrones es testigo de un hecho de Pedro Castillo Terrones imputado ahí viene lo que la señora Lady Camones señala y dice que Pedro Castillo Terrones es testigo del mismo Pedro Castillo Terrones absurdo total que no existe en que no tiene ninguna base jurídica ni legal en el ordenamiento jurídico peruano ni en el ordenamiento jurídico internacional entonces acá no ha habido derecho acá lo que ha habido es sí o sí meterlo preso a Castillo meterlo a un penal arrojar las llaves más lejos de lo que pueda haber y teniendo que seguir en la lucha porque este expediente tiene que en algún momento salir a juicio doctor Eduardo Pacho le agradecemos su participación sin antes hacerle unas preguntas finales referente a que este viernes veintitrés de mayo en horas de la mañana se va a realizar la audiencia de acción de amparo ante una sala constitucional que fue presentada esa demanda de acción de amparo por el doctora Walter Ayala y que en la última conferencia de prensa que se realizó en la sede del del estudio del doctor Guillermo Olivera Díaz y ahora sabiendo de que ha asumido la defensa en esta en este proceso el doctor Olivera Díaz y ha convocado para el día de mañana a una conferencia de prensa usted participará y si habrá justicia en esta audiencia para el próximo viernes veintitrés de junio adelante y muy agradecido por su participación doctor Eduardo Pacho en un lugar tenemos que ser enfáticos y ya se ha mencionado por los distintos abogados que las audicias tienen que ser presenciales y no virtuales el presidente Castillo quiere hablar ante los jueces y quiere explicar justamente este tema no que no ha existido ante juicio político en la resolución cero uno millón dos mil veintidós el pretexto o la excusa es que estaba en flagrancia pero sale la disposición cero dos millón dos mil veintitrés que es la que autoriza para que se formalice la acción penal y le sale el domingo y tampoco existió el antejuicio pero ya no estaba en flagrancia había atención preliminar y luego sale la disposición cero tres cero cuatro cero cinco la de la señora veixi del señor eh Roberto Sánchez Sánchez y del señor Willy Huertas ambos ministros y la primera eh eh premier entonces eh ya no había flagrancia y esto es importante determinarlo porque la ley pide y exige el antejuicio político si no hay antejuicio político no se puede determinar ellos mencionan y dicen el presidente Castillo estaba en flagrancia pero la ley de flagrancia también tiene un procedimiento existe la ley existe un jugado de flagrancia existe un procedimiento de flagrancia que es aquel que lo capturan en flagrancia dos días se están en el proceso inmediato se llama juicio oral y se comienza el proceso penal acaso han hecho eso no tampoco y lo quieren tener treinta y seis meses absurdo total entonces qué se está haciendo se está creando una ley un procedimiento con nombre propio tenga usted presente que por el principio de legalidad procesal y por el y que nadie puede ser sometido a procedimiento distinto al que la ley señala o inventar si una persona forada que tiene inmunidad presidencial comete un delito se aplica el artículo noventa y nueve la constitución en rigor se pone a disposición del congreso el congreso hace lo que el artículo ochenta y nueve punto a letra c menciona específicamente es traer una moción con número con veintiséis firmas esa moción con veintiséis firmas que tiene que realizar y firmar luego eso pasa al la subcomisión la subcomisión lo puede hacer todo de forma inmediata para eso tiene que haber una segunda votación en rigor del artículo ochenta y nueve punto a letra c señala que tiene que ser cuatro quintos del número legal específicamente si son ciento treinta usted saca cuatro quintos sale ciento cuatro ahí tiene que haber una segunda votación y ahí es lo que señala y luego de eso el presidente va a informe inmediata se vota y en esta segunda votación tiene que haber ciento cuatro votos esto explica tanto para el plazo que se le va a llamar al presidente y a su abogado que va a ser informe inmediata como para la votación de ese caso eso es lo que se conoce como la vacancia express que está señalado como ya lo he dicho hasta la saciedad en el artículo ochenta y nueve punto a letra c he escuchado a un profesor de la católica que dice que eso es en situaciones normales pero en situaciones donde la democracia la estabilidad la constitución está en peligro no se aplica eso bueno en qué parte de la ley dice eso en qué parte del procedimiento menciona eso o sea una persona que comete un delito un supuesto hipotético delito un clarante delito no tiene derecho al debido proceso no tiene derecho a la defensa no tiene derecho a presentar pruebas no tiene derecho a un abogado defensor no tiene derecho a ser escuchado y oído a carto acaso la carta interamericana de derechos humanos no dice el presidente de la república solamente se interfiere su periodo presidencial por sentencia de primera instancia dada por un juez penal como bien lo dijo el presidente de colombia petro en las naciones unidas y eso es cierto pero acá nos vienen nos inventan y nos crean cada cosa que sorprende a uno en el derecho como las matemáticas todo es claro tiene que haber el debido proceso y esa historia de que nos dicen que como estaba en peligro de los que estaba en peligro la democracia acaso se tomó el poder judicial se tomó la fiscalía se tomó la junta nacional de justicia se tomó el tribunal constitucional entró el ejército entraron los soldados entró alguien la respuesta es que no entonces de dónde sale el peligro el peligro va a ser potencial o real como dice la ley y acá menciona que tiene que ser real y no existido ni potencial vale decir salió un soldado salió algo no ahora ya conocemos la declaración de la señora sánchez camada y el audio que hace y ella habla con el general asistente que le llevaba la agenda al general al presidente al ministro bovio en general canales ese audio ha salido en vuestro canal enfoque latino donde menciona claramente que al presidente castillo le hicieron el golpe lo engañaron lo utilizaron y era parte de un diseño que se había estado trabajando y esto es fundamental este doctor bautista porque estas son nuevas pruebas que están saliendo y que la fiscalía no quiere actuarla en la denuncia ciento treinta y ocho millón dos mil veintitrés porque no va a la señora y la escucha porque no va a generar canales y la fiscalía le toma su declaración porque no investigan el día siete de diciembre en el edificio del ministerio público perdón del ministerio de defensa se fue la luz que no había registros automáticos o de computadora para registrar a las personas porque no lo dicen eso no que coincidencia se fue no y había el actual ministro de defensa chávez cresta que no estaba registrado y que las cámaras de seguridad tampoco habían filmado sin embargo hoy sabemos que la señora sila sánchez camada el general canales y todos los que han estado ahí lo han visto chávez cresta y saben el contenido de la conversación saben que cómo se mataron de risa y se abrazaron dando credibilidad que lo habían utilizado y y y voy a utilizar las palabras que ha dicho la señora sila sánchez camada en el audio que usted ha propagado la señora sila camada lo han utilizado de tonto al presidente castillo lo han traicionado y se han matado de risa se han celebrado se han abrazado porque no puede investigar la fiscalía eso solamente investigan lo que les conviene y no investigan estas pruebas que son fundamentales porque porque eso prueba lo que siente castillo no era un golpista que los golpistas han sido creados en el ministerio de defensa y ella lo dice con sus palabras claro y trae nombres de varios generales que han estado en esa reunión yo pregunto era lógico que se vaya la luz el día 7 de diciembre en el edificio del ministerio de defensa la respuesta es que no era lógico que eh se apaguen las cámaras y y y y se encubran a las personas que iban la respuesta es que no era lógico que la señora por puño y letra apunte en los cuadernos los nombres y todas las personas y lo apuntó y sabe lo que hay saben quién ha estado saben los nombres y lo más importante señor bautista que luego es esos nombres que han estado ahí y las personas que hablan una de ellas un viceministro fue y amenazó de muerte a la señora así la sánchez camada y la señora llorando pide ayuda ahí a a a a los a los generales que han estado en esa reunión y que ella dice yo sé la verdad del golpe de castillo cómo la quieren silenciar a callar pegándole golpeándola y la prensa no va a hacer nada las autoridades la fiscalía el poder judicial no va a hacer nada la respuesta es que no señor este bautista que se investigue eh doctor Eduardo Pacha justamente eh en qué situación se encuentra la señora eh Sila Sánchez Camada eh porque usted está hablando de que ella está en peligro su su vida su integridad física ante estos actos que han han sucedido en los últimos días eh en estos momentos se encuentra en un lugar eh eh seguro para que si lo convoca la el ministerio público pueda eh declarar ante el fiscal mire la señora Sila Sánchez Camada fue destituida del ministerio de defensa pues salió del ministerio de defensa y ella puso una denuncia contra el viceministro y la denuncia como siempre y como todo fue archivada porque cuando se habla del golpe contra Castillo todo se archiva pero cuando Castillo habla del discurso inclusive la señora Sila Sánchez Camada explica por qué Castillo temblaba siendo ella la secretaria y habiendo escuchado todo estando ahí como testigo preferencial y directo del hecho entonces ¿dónde está la señora Sila Sánchez Camada? la verdad que no lo sé lo que sí sé es que están sus audios y que las autoridades la deben de convocar entrar Boot.ca Sánchez Camada. hu